Jajajajaja Ay cuant kenntos de Ray Al tiro vuelvo Si me llamanzana a morir Pero ese amigo le tiraste una pura miral de la izquierda Suficiente Lo viro feo Lo viro feo y nada más Con esa hueá basta hijo Jajaja Lo viro feo Lo viro feo Ay que más saysay Jajaja Jajaja Me he dado Oye payasito, ¿qué wea? El payasito está atascando una 24. Wea payasito, weón. ¿Qué botes lo mataron? No, pero le bajaron mucho para hacer una 16 con cadena. El tiránico. No, 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 sin miedo. Qué mal pico. El tiránico. No se está hasta hacia la nada. Estuve a punto de tirar el cucún al culiado, weón. Amigo, agarre agro, por favor. Amigo, no puedes elegirle y quite el agro. Payasito se tiene reforzado de tiránico, weón. El PTR. Tiene los tops, cuidado. Verma PTR. Ay, qué rico que llevo mi familia. Qué wea roba. Oh, qué envidia. Oh, qué envidia. Hermano, yo pensé que era un sonido de Discord, weón. Oh, qué weón, qué chido, weón. Pero quedo grabado. Solo digo eso, así que se puede transformar en un sonido disco. Lo grabaron. Lo grabaron. Oh, gracias. Hermo, weón. Ja, 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 ja. Amigo, siga peleando, por favor. Cuidad ya enfermo, weón, pu... Cuidad ya enfermo, weón, pu... Cuidad ya enfermo, weón, pu... No, no se lo que convertirás a amigo real. Ja, 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 ja. Ese amigo virtual es como para mirarlo en M, ¿no? Oh, Dios. Estamos en tormento. Ya, me sentí lo mismo, que el amigo virtual es como... Un amigo marcha, lucha. Como amigo de la mega. Como amigo de la mega. Oh, lo bueno. Hijo, si no estoy congelado. Si no juego, si no soy el tío Gaduken. El juega, el juega congelado. El tío congelado. No, bueno, el tío Gaduken... Y tampoco le diga tío Gaduken que su hijo le diga tío Gaduken que el culero es peligroso. Están diciendo Kony que no le diga tío Gaduken. No, nunca que le diga tío Gaduken, por favor. No, se usan a bailar acá. El morcita. Yo también, que es una familia así de bonita. Qué ganas de no ir más a Doctor City. No, no, no. Este es un grupo de patas chico. O 3. Tuve que cambiar habilidades de lugar, porque me las confundo con el DDK, weón. Amigo, amigo, usted es el mejor healer de la instancia. El sanguíneo ha curado, pero... Pero como loco. Le voy a preguntar si tiene heal. Mucha piedra para un poco, tan poco tarro. ¿Preparado, amigo, o no? Bueno, empecé a cantar ahora, por si acaso. Oh, el malo culiao, buen. Roleé, buen. El cindersurfer. Surfea en su patineta de caca. He pedido una roleadita, amigo. No existe formula. ¿Se acabó la música, güey? Juega la música, por si. Sí, güey. No caes. No hay alguna producción. Ya hice mi tarea, amigo. Su tarea es hacer... ...la que quiera. ...la gráfica todavía no la... Cuidado, cuidado. Amigo, ¿hace cuánto rato no juega WoW usted? ¿Yo? Le digo a Loli es porque está tanqueando con el pico. Chorgy. Juega, juega. Juega, juega, juega. Manso tanqueo, ¿qué le estoy haciendo, güey? Eeeeeehh. Lástima que no esté con el de K me pueda healar solo, po, güey. Una más. Y he traído a Excalibur. Juega, 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 juega. Ese, güey, sí que esté pendiente de healer, po, güey. El no usa su CDs. Tusky, acá en esta cadena no te lo vais loco tomando... Deja los de la derecha si quieres, porque los podemos tomar con cadena cuando bajemos Yo tomaría... osea, lo que esta a la derecha no lo tomé Pero el miniboss, y te va a ir para abajo con los pájaros El cadenas Lo único, vengan nomás, hacer sus cadenas Si, hasta el fondo, vamos, weon Tenemos dos cadenas para hacer, weon Pero si tenemos otro CD, weon Yo también tengo para hacer, weon Ninguna de las cadenas le pegó al miniboss Llévatelos, vamos, llévatelos nomás Cuál es tu paso ¿Vale? 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 No, el miniboss que chiquitó Mario, por ejemplo ¿Vale? ¿Vale? Y sigue agattiando chucho I need to get closer Watch way Uff Chain boss How did you get out, Juanito? Did you get out? Yeah, I see Watch way It's too far away Watch way Chain boss I need to get out of the shot 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 Next farming I need to get out of the shot How can you get out of the shot? Sharkwave Watch your step Shockwave Láganos ¡No! Estoy ya no Láganos ahora Muevalo, muevalo amigo, muevalo Oh Oh Forte, ¿no? Amigo, está sanando arriba hacia el Luka Watch your step Shockwave Watch your step Interrupt Andate, salta, me voy a morir ya Shockwave Charging, move Watch your step Watch your step Shockwave Watch your step Charging, move Charging, move Charging, move Charging, move Charging, move ¡Suscríbete al canal! 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 La primera es esta amba Era que eran licencias falsas El productor acorderó ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mi hermano estaba muy buena la carne El sangurucho Qué rico El sangurucho con mayo, piecitos y la carne al suelo Con tomatito y sobollito Voy a comprar carnecita ahí al... ¿Qué están haciendo? Neltharion 16 Neltharion... No, Neltharus ¿También está con el zorrolo? Sí, está pegándose el show, me digo Ay, entonces me va a meter con el un chico ¡Pegándose el show! Qué, wey, amiguito Ay, no, no, se está pegando el show Eso le está llamando la atención Hasta el mayorista ahí ahí Y justo estaban vendiendo carnes baratitas Y justo un gallo estaba reponiendo recién carnes, po Y había unos viejos que estaban ahí Y le dije, oye amigo, ¿tienes un guastalomo ahí? Le rotó a mi compadre Un guastalomo, hermano, no tenía nada de grasa ¿Y qué hizo? Se le cortó en la mochila Exacto Tuski, te faltó la cadena de atrás, hermano, lo dejaste vivo Dije que estoy embarazada Traigo el otro también, para que hagamos todo en cadena No, eso no le pegó la cadena No? ¿Estás jugando a mi hermano? Ah Oh, humillación máxima Ahí vienen más No sé si era necesario todo eso No sé si era necesario todo eso Oye, el... El DH nunca se conectó, ¿no? Sharkway Nunca se conectó al DH Cuando quieran no más, amigo Me sacan la... Amigo, ¿te contestó alguien? Usted no pare de mover si se comió esa agua igual No... ¿Te contestó alguien FaceTime del... del Facebook? Sí, tres personas y ahora me... Llego a recibir una notificación que alguien me quiere escribir por Facebook Y ya amigo, usted me puede llevar con un caso, ¿no? ¿Qué cosa? Aprovechando Claro, tengo un caso ahí, me puede equipar Me puede equipar, me puede equipar Y me... Me equipa y me asesora Sharkway Sharkway ¿Tanto temprano que te metiste ahí abajo, y si? Es que estaban todos jugando Vamos, a lo bruto No hay que ser menos Vale Solo loco se metió a la pelea y tenía agro Y ese que... Y ese que... Yo no pegué Yo pasé caminando Al que le pegaron fue al otro, fíjate Caminando que le da más agro Ay, me estaba viendo esa huella del... La primera estampa Ah... Entrapped Hey, ¿qué? Ahí te paso la receta de... La gana en examen Bueno... Yo... Esta no se viene a ver No me tiente No lo puedo... Yo estoy en el World of Warcraft Latinoamérica, po ¿Qué manera tener agro hueón? Como... Lo puse... En el... Chile y en el... Latinoamérica ¿Sí? Sí Un dios ¿El World of Warcraft oficial Chile? No me acuerdo lo que se llama el grupo... Ah, sí, exacto Pero sé que dices Chile Por lo igual que en Latinoamérica no es el que postea ahí? No, pero... Lo puso en dos No... 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 No sé por qué no me dooo... Te quita comer esa weá ya Yo sé por qué no me dio el muerto No, no lo he escuchado discutiendo con los Uber ¿A quién? Antí... Te voy a dejar la weá abajo Y te llaman Son el mejor jugador te puedo del mundo Ya, pues papá que te mees maldito ¿Cuál va a ser tu second? Warrior y Warrior Mi amigo dijo eso y se le cayó la baba Primero Ciri, después Orc Ciri y después Ciroba Tres Warriors, bueno ahí tenis para sacar el arma Uno arma, otro es Fury y el otro de otro es Fury ¿Dónde está este coche de tu madre? Amigo, vamos allá tan lejos Mi amigo es que no extiran las placas Lo único que te perdiste fue el Gladiador, Samuel Ahí ya le he estado contento Oh, que era buen spike ese El Gladiador, si Era bueno, bueno El spike del Gladiador que tenía el Warrior Pegar con escudo Estaba tan roto que estuvo un tiempo top DPS En el primer patch de Draenor Yo soy el mejor Warrior del mundo Nadie me puede ganar Vale, es lo que tiene que decir Eno ¿Puedo hablar con Eno al final? Yo sí ¿Qué te dijo? Te amo No dije que estáis tú con licencia No le dijiste mi primera trampa Oh, no agarre tesoro El tesoro El tesoro Que hueá Fade el conejo Estoy anotando ¿Ves que dio el 100 justo Jay? O sea Jay O sea Jay Ooooo 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 Me dio el arma de una mano Me voy Me voy ¿Usted sirve panito el arma? Ooooo Amigo, que hizo Ooooo Abro para DPS Pasa Podría haberme equivocado en Ristancia en mi vida Jajajaja Si hay un deseo escondido Siii Jaytees Tiene que crearse Extraaño Bueno